Buenas noches, buenas noches, buenas noches, oiga, díganos, no sean villamelones, oye, ¿ahora qué? Es que, es que, bueno, me lo voy a decir Raín Ramírez, saludos, es que siempre se tapa de estar criticando al equipo, ahorita estamos, hay que apoyar, No, no, pues apoyar, apóyalo usted que es aficionado, pues yo creo que es un equipo de fuerza colorado, mira, no estás tú para saberlo ni yo para decírtelo, pero yo tengo problemas en el Santos, y yo, cuando yo estaba bien, ahorita desafortunadamente estoy malo, soy evidente e inválido, pero yo antes iba al estadio, ustedes no sean villamelones, no, 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 oiga, villamelones, usted, pues nosotros, ¿por qué? ¿A poco no, a poco el equipo, o el andar del equipo no está como para criticar? Sí, yo sé que andan mal, yo sé que andan mal, pero ahorita no es el momento, ¿cuándo? Pues cuando, 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 cuando ande bien, si lo criticamos. A ver, a ver, cuéntéstame, 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 cuándo es el momento para criticar. Lo critican mañana, todos los días a las dos de la tarde. Pues todos los días a la riega, el equipo. Sí, pero ahorita no es el momento de criticar al equipo, niños. Entonces, ¿cuándo es el momento? Los aficionados están para apoyar al equipo. Yo no soy aficionado al Santosén. ¿Yo por qué lo voy a apoyar? Chato, Chato, tú estás conmigo, Chato. Chato, Chato, es más, a ver, tú hablas con el Chato. A ver. Chato, tú estás conmigo, ¿no? No, en este momento los aficionados están para apoyar al equipo y para exigir... Yo como aficionado estoy apoyando al equipo. Pero también como aficionado tiene el derecho de exigirles mejor resultado y mejor rendimiento. Sí, sí, yo mañana, papá, yo lo critico. Y a nosotros nos están pagando por analizar... Lo bien y lo mal. Lo bien y lo mal. Desgraciadamente hay más cosas malas que buenas ahorita en este Santos. Sí, pero ustedes en este momento es para que estén apoyando un poco, Chato. Y dándole un poco de... Pues si nos pagaran por apoyar, seguro también diríamos que el Santos en algún momento del torneo va a reaccionar y va a empezar a ganar, pero no. No, el jugador, en algún momento, Chato, a ti nunca te apoyó la afición. Sí, claro. Nada más contéctame, sí o no. Sí, la afición. Si tú me contestas, no, ok, yo puedo y se acabó la llamada. La afición nos apoyaba, pero porque siempre ganábamos. Entonces, ¿qué es lo que necesita el jugador? Apoyo de la afición. No, 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 a ver. Chato era bueno. La afición lo que necesita es ver a un equipo que gane, que juegue bien, que meta goles. Yo también necesito ver un equipo ganador. Ahí está, entonces exíguele. Pero tú lo estás diciendo, la afición, la afición, nosotros no somos afición, hermano. Pues yo sí, pero yo sí entiendo. Es más, oye, lo que es bueno jugador, señor. Exíguele, exíguele. Y nomás le voy a decir una cosa, usted ni siquiera es aficionado. Usted es fanático, usted es fanático. Y todos los fanáticos... Yo tengo mis camisas. Por eso, por eso, usted es fanático, no es aficionado, porque los aficionados... Los aficionados van al estadio y reprochan al equipo. Los fanáticos se quieren voltear y decir, todo está bien. No, 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 yo no voy al estadio, es por mi discapacidad. No, no puede ser. Por mi discapacidad. No puede ser. No, yo sí. Yo estoy adhesiva y compro mis camisas, tengo todas mis camisas. Está bien, eso, pero eso lo hace fanático. Es un fanático. No, y está en todo su derecho, pero no le pide a los demás. Si estuviera en el estadio en este momento y fuera 0-0, porque recién terminó el primer tiempo en el estadio... 0-0. Y terminaron 0-0 contra un equipo semiprofesional. Lo estoy oyendo, lo estoy oyendo, estoy oyendo el partido. ¿Qué haría si estuviera en el estadio, abucheaba o aplaudía? Yo aplaudía. No, 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 vámonos, 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 vámonos. Muy bien, muchas gracias por la llamada. No, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Nos está mintiendo, nos está mintiendo. ¿Vos son villamelones? Nos está mintiendo, usted no sea tan aficionado y exíjales. Soy aficionado, señor, no soy villamelón. Pero usted es un aficionado, piquitero. Usted es un aficionado y el más bien es aficionado. Usted es un fanático y usted es villamelón. También villamelón, vámonos, vámonos, vámonos. Ya, muchas gracias, gracias. Gracias por la llamada. No, 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 no. Es que esos aficionados son los que le hacen daño al equipo. Es que, a ver, el aficionado es libre de apoyar, si quiere. Sí. Pero el hecho de venir a decir al programa, no, apoyen, pónganse la camiseta. No, a ver, es diferente. Pero hace nueve meses, diez meses, hablábamos de lo que estaba haciendo Santos. Santos, creo que la afición que más provecho le hace el equipo ahorita es la que se manifiesta y exige resultados, no la que aplaude, se tapa los ojos y dice, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Recordemos que Dante Elizalde, el presidente de Santos Laguna, vino y dijo que la afición tiene todo el derecho de exigir. Sí. Entonces, la afición ha exigido y se trajo un refuerzo, y refuerzo de calidad, que no fue nada barato. Entonces, si los resultados no siguen favoreciendo a Santos Laguna, la afición tiene que seguir exigiendo. Es correcto. Ya no va a exigir refuerzos, ahora tiene que exigir que el plantel dé algo más, porque lo que está dando no está alcanzando para sacar resultados. Y eso es muy lógico, a ver, si yo voy, pago un boleto, compro una cerveza, compro las papitas, compro el abono, compro mi playera del equipo, estoy ahí en los partidos, claro que estoy en mi derecho de ir y exigir un buen resultado.